Siempre fue como un sueño estar aquí su Marcelinda Hoy me encuentro desde el canal Caracol Con el actual elenco del programa Sábados Felices Fueron 24 horas para rendir tributo al mejor humor aquí en Colombia Nos encontramos en el detrás de cámaras Aquí los mejores momentos de esta maratón No me prestaron claro los piros Pero tienen sus brazos Entiendo rapid con eso Si no es que a las viejas les gusta su ñero Así que las sacudan y las hagan sentir Lo que es más importante para mí es saber ¿Tú tienes novio? ¿Qué? ¿Estás buena? ¿Estás interesante? ¿Tan linda? ¿No? Para invitarla a comer pizza Para que no me guste la risa ¡Ay qué rico! Pues vamos a misa O yo ahí Una auténtica maratón realmente Sí, ha sido corre-corre Pero muy muy rico la verdad La verdad que es diferente Porque es en directo Entonces esa Nosotros llamamos que es adrenalina Es muy rica sentir eso Sigan riendo Sonrían No se traguen la risa Que todo lo que uno se traga Busca por dónde salir Y yo aquí ya sentí dos 45 años es maravilloso Y no me la pueda perder Siento hacer televisión Pero la experiencia es muy bacana Ya pues hace 42 años ya Como no ha tratado eso no lo podría No, no, no Tendría que haber otro mundo Adrenalina, sentimientos encontrados Tensión Mucho movimiento Fue lo que vivimos hoy En la gran maratón De los 45 años De Sábados Felices Nos encantó Haber podido ser partícipe Para que ustedes conocieran Todo lo que hay detrás de cámaras Cómo se lleva a cabo La producción Si el público no nos respalda Nada de esto sería posible Además es el programa De humor Número uno en el mundo Y se llama ¡Sábados Felices! Sábados Felices Toda una historia Contada en chistes Sábados Felices